Dios les bendiga hermanos, les saluda el Pastor Luis García, les bendiciones en todo lo que estén haciendo fuera de nuestro país. Los guatemalas están cumpliendo las profecías de que tenemos luz al mundo, estamos muy contentos de estar aquí en Ilotenango, llevando la gloria a Dios, estamos viendo cultos bendecidos, jóvenes tocados por el Espíritu Santo, llenándonos y pasándonos a una nueva dimensión. Los bendecimos en el nombre de Jesús, la Biblia dice que nosotros tenemos luz a las naciones, y desde allá los bendecimos en lo que quiera que estén, ustedes llevan la genética de campeones. Guatemala es la tierra bendecida, los bendecimos en el nombre de Jesús, a todos nuestros paisanos que están allá, especialmente a los de Ilotenango, hermano Gerber, hermano Pedro, hermano Juanito, varios todos los que están por allá, en el nombre de Jesús hermanos les damos un abrazo saludoso, los extrañamos la tierra y los bendecimos en el nombre de Jesús. Sigan adelante, que todos poderosos estamos bien.